Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la realización de esta conferencia de prensa. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAG, y la Industria Nacional de Autopartes, INAH. Están en esta mañana formando parte de esta exposición nuestros compañeros, el doctor José Sosaya Delano, presidente ejecutivo de la AMIA, Virginia Olalde, directora de Comercio Exterior y Estadística de la AMPAG, y el maestro Francisco González, presidente ejecutivo de INAH, asistido por Alberto Bustamante, director general de INAH. Por cierto, es el primer evento formal en el que tenemos la oportunidad de compartir con Francisco. Un abrazo, la más cordial bienvenida y nuestro deseo de que sea, como ha sido toda su trayectoria profesional, una exitosa gestión ahora a cargo de la Industria Nacional de Autopartes. Muchas gracias por compartir este día en esta conferencia de prensa. El motivo por el cual los hemos convocado es para que conozcan el posicionamiento del sector automotor respecto del decreto que tiene por objeto fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado la tarde de ayer en el diario oficial de la Federación. En primer término, manifestar ante todos ustedes que el sector automotor reitera que no era justificada la regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando, los vehículos ilegales, contamos con un marco que permite que exista una oferta complementaria de vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, que se encuentra vigente bajo diferentes modalidades desde agosto del 2005 y que en su última versión, el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, expedida en julio del 2011, vigente hasta la fecha, prorrogada por el gobierno del presidente López Obrador hasta el 30 de septiembre del 2024, permite que todo aquel consumidor mexicano con legítimo interés en adquirir un vehículo usado para satisfacer sus requerimientos de movilidad o de trabajo, pueda hacerlo cumpliendo con el ordenamiento respectivo, cubriendo como cualquier ciudadano obligado a contribuir a la hacienda pública, las obligaciones fiscales que se derivan de dicho procedimiento. En este sentido, el fenómeno de la internación de vehículos de procedencia extranjera introducidos ilegalmente ha venido creciendo a partir del año 2017 por la permisividad que los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, han extendido no únicamente a la introducción, sino también a la comercialización y a la circulación de dichos vehículos. Es de todos ustedes conocido que la proliferación del comercio y de la circulación de los vehículos ilegales genera factores negativos no únicamente para el desarrollo de la industria automotriz, del mercado interno automotor, sino también genera distorsiones en el mercado secundario de los vehículos, afectando en primer término a los consumidores propietarios de vehículos adquiridos legalmente en nuestro país, que hacen un esfuerzo extraordinario, no únicamente para su adquisición, sino también para el pago de todas las contribuciones y derechos a las cuales están obligadas para poder circular legalmente. Esto, en lo que ha sido históricamente la vida de los diferentes ordenamientos de regularización de vehículos usados, genera inmediatamente distorsiones que afectan el valor de los vehículos legales, resintiendo sus propietarios una disminución en el valor de estas unidades y con ello teniendo una repercusión en disminuir las posibilidades de adquirir un vehículo en mejores condiciones usado o nuevo. En este caso, estimamos que la decisión que ha sido tomada por el Gobierno de la República y que se plasma en el decreto que hemos referido y sobre el cual estamos tratando este mediodía, habrá de tener la misma repercusión que los que han transcurrido desde 1979 hasta el 2013, 30 disposiciones y esto es el que, si no existe por parte del Gobierno Federal la aplicación contundente de una política de cero tolerancia a la introducción, a la comercialización y a la circulación de vehículos ilegales, este decreto estará dando pauta a una nueva oleada de vehículos de condición irregular. ¿Qué es lo que contempla el decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera? En primer término, señalar que estará limitado para regularizar los vehículos en condición de ilegalidad en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Este decreto permitirá la regularización de vehículos usados cuyo número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos o Canadá y que no tengan hasta el momento el documento de importación. Será un régimen de importación definitiva. No se estará exigiendo el permiso previo de la Secretaría de Economía para llevar a cabo el trámite. No será necesaria la inscripción en el padrón de importadores. Y algo que resulta apropiado señalar y reconocer es que no se incluyen en el decreto de regularización vehículos comerciales pesados ni de carga ni de pasaje. Esto fue una demanda de nuestro sector que fue atendida y por supuesto que no había justificación para que hubieran sido incluidos dentro de la regularización. Este decreto permitirá la regularización de vehículos de ocho años de antigüedad o más años de antigüedad. No existe un límite en la antigüedad superior que se permitirá regularizar, lo que supone un estímulo para que exista una mayor chatarrización de vehículos en caso de que se sigan incorporando al parque vehicular si no existe una política de cero tolerancia al contrabando. Algo que resulta preocupante es que para obtener la regularización los propietarios de estos vehículos solamente tendrán que hacer un pago con calidad, con definición de aprovechamiento por dos mil quinientos pesos. Esto por cada vehículo que se regularice sin tomar en cuenta las características de año modelo, las especificaciones del modelo del vehículo. Y esto supone, en nuestra opinión, un trato totalmente inequitativo al hacer un lado. Todos los impuestos, las contribuciones que la Ley de Comercio Exterior señala, se estarán sentando mediante un estímulo fiscal el pago del ISAN, del IVA, y, por supuesto, del propio tratamiento aduanero. Algo que resaltamos como un factor positivo es que el trámite de regularización deberá de contar con la participación de un agente aduanal. Esto refiere un esquema mínimo de control y adicionado a la obligación de que el vehículo deberá de presentarse físicamente ante el agente aduanal y, en su caso, también estar a disposición de la autoridad aduanera para llevar a cabo la regularización. Por otro lado, el propio decreto refiere que deberán de inscribirse al registro público vehicular los vehículos que se regularicen. Es importante hacer mención que, si bien el decreto refiere que no podrán regularizarse los vehículos que, por sus características o aspectos técnicos, tengan restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México, esto adicionado a que, como restricción se impone, que no se permitirá regularizar vehículos de lujo o deportivos y tampoco serán sujetos a regularización aquellos que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente que tengan reporte de robo o que estén relacionados con la comisión de un delito. Hasta aquí la síntesis de lo que refiere el decreto y, dentro de este contexto, hay que ponderar factores que, a nuestro juicio, resultan muy importantes de resaltar. En este caso, esta última referencia a la prohibición de regularizar vehículos que cuentan con reportes de robo, participación en actos ilícitos o que no tengan permitida la circulación en Estados Unidos o en México, es más allá de una declaración difícilmente asimilable a un verdadero control para garantizar que esto ocurra. Es el caso específico de que no se menciona el procedimiento para verificar el historial vehicular en Estados Unidos o en México y se concede la oportunidad a que dicha revisión se satisfaga con la simple declaratoria bajo protesta de decir verdad del posesionario propietario del vehículo. Por supuesto, con esta amplitud que se brinda en el propio decreto se pierde de manera muy especial el control para poder cumplir el objetivo que el mismo decreto contempla y sería verdaderamente lamentable que retomemos la práctica vigente, por ejemplo, entre 2006 y 2012, en el que se permitió la regularización de vehículos con reportes de robo, con vehículos que cuentan con declaratoria de no circulación en Estados Unidos y también que no tienen las condiciones mecánicas ni satisfacen la normatividad ambiental. Y esto es únicamente de lo más relevante que señalamos como pendientes o como puntos que no fueron atendidos en la emisión del decreto de los planteamientos que a lo largo del tiempo hemos venido realizando. Hago este punto oportuno para señalar a ustedes que no se cumplió desafortunadamente el ofrecimiento externado por el presidente de la República para ser parte activa en la formulación del decreto de regularización, tomando en cuenta la experiencia, la capacidad técnica de nuestras asociaciones. De haber sido considerados, por ejemplo, hubiéramos traído a colación lo que en su momento, en el 2012, se llevó a cabo en la regularización emprendida en el estado de Chihuahua en el que, como requisito previo a que el gobierno federal concediera ese esquema de facilitación administrativa, se comprometió el gobierno de Chihuahua a implantar la verificación de emisiones de forma obligatoria y como requisito previo a la regularización el que los vehículos pasaran la prueba de emisiones contaminantes. Y no como en este decreto del que ayer tuvimos conocimiento, simple y sencillamente se hace una mención sin tener un efectivo control que satisfaga su cumplimiento. Es relevante que el propio decreto contempla que el servicio de administración tributaria deberá de emitir las reglas generales de comercio exterior que permitan la implantación de los procesos, de los procedimientos para poder cumplir el programa de regularización de los vehículos ilegales. Esto nos abre una posibilidad de retomar la comunicación entre nuestro sector automotor y el gobierno de la República, concretamente con la Secretaría de Atienda y el Servicio de Administración Tributaria para que podamos participar y compartir nuestras propuestas, las cuales, por cierto, hemos hecho ya del conocimiento formal de la autoridad para que se mejore el procedimiento, el ambiente de este esquema de regularización y en cierta forma se permita atenuar el impacto negativo que tendrá la regularización de vehículos ilegales no únicamente para el sector automotor sino, repito, para el resto de la economía, para la sana convivencia de la sociedad en aquellos estados en los cuales se aplicará la regularización y, por supuesto, para que de una vez por todas se emitan las políticas públicas necesarias para asegurar que ya no se continuará con esta nociva práctica de tolerar el contrabando automotriz. Hasta aquí dejaré esta primera participación, lo que es la postura del sector automotor de las asociaciones aquí representadas y paso a que nuestros compañeros y colegas también den la postura particular de cada una de las asociaciones tocando el turno al doctor José Sosaya, presidente ejecutivo de la AMIA. Adelante, doctor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y gracias por el interés en esta información que estamos proveyendo. Como presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz debo mencionar y no voy a duplicar lo que ya muy claramente ha establecido Guillermo Rosales pero sería importante mencionar primero que nosotros apoyamos y destacamos el objetivo inicial que se había mencionado se me nos parece loable el permitir que gente de escasos recursos pueda tener acceso a automóviles más baratos. No estamos de acuerdo y así lo hemos manifestado en diferentes ocasiones que sea por esta vía por la regularización de lo ilegal consideramos que esto afecta el respeto al Estado de Derecho que es fundamental para la atracción de la inversión y para el crecimiento de las plantas productivas que hoy tiene el sector automotriz en México. Debo sí reconocer que sí tuvimos algunas reuniones con altos funcionarios y efectivamente bien lo mencionaba Guillermo se tomó en consideración el punto referente a los vehículos pesados y ahí sí se tomó en consideración esta propuesta que hicimos sin embargo consideramos que el objetivo principal de estas reuniones era el manifestar que la regularización de lo ilegal afectaría la imagen no sólo de la industria automotriz sino del país como un buen atractor y como un país donde el respeto al derecho o el respeto al Estado de Derecho es una realidad. Vemos con preocupación que esto se lance este decreto sin establecer medidas de control para las futuras importaciones ilegales o la introducción ilegal de vehículos a nuestro país. Creemos que eso debiera ser una condición sine qua non previa al otorgamiento de este decreto. Máxime cuando ya existe un decreto que establece claramente como así lo señaló también Guillermo la posibilidad de la importación de vehículos de los vehículos usados de los Estados Unidos y Canadá reuniendo ciertos requisitos y condiciones. En base a eso la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reitera nuestra postura de apertura y ganas de trabajar de la mano con las autoridades federales, estatales y municipales en los siguientes pasos que se deban de dar pidiendo que se nos tome en consideración. Muchas gracias, muy buenas tardes y con esto yo le pasaría la voz a nuestra compañera directora en la ANPAC Virginia O'Lalde. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo soy Virginia O'Lalde directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la ANPAC. Es un gusto para mí estar representando al presidente de ANPAC Miguel Elizalde quien no puede estar el día de hoy con nosotros sin embargo agradece y les envía sus saludos. Agradecemos a los presidentes presentes en esta rueda de prensa por la oportunidad de estar unidos el día de hoy para abordar un tema muy importante y relevante para la seguridad vial, economía y medio ambiente de nuestro país. Aunado a lo ya comentado por los presidentes anteriormente como parte de la industria ANPAC es para ANPAC es muy importante que la industria participe en la elaboración de reglas secundarias derivadas de este decreto especialmente para que los vehículos que se regularicen realmente cumplan los mismos estándares que los comercializados en México con ello podemos tener una mejor seguridad vial mejor medio ambiente y un parque vehicular con una edad menor. Nos hubiese gustado tener mayor comunicación con las autoridades estábamos esperando formalizar el acuerdo para tener un grupo de trabajo sin embargo no se ha llegado a abrir ese canal de comunicación reconocemos y agradecemos que el decreto tal como las autoridades nos indicaron no incluye vehículos pesados es decir a vehículos de mayor peso bruto vehicular de 5 toneladas sin embargo el problema de la importación de vehículos pesados usados ha ido incrementando en los últimos dos años tan solo de enero a noviembre del 2021 se importaron 7.5% más vehículos usados pesados que el mismo periodo del 2020 siendo el año con mayor número de importaciones desde 2014 sin duda es un tema que se debe abordar desde raíz solucionando las razones por las cuales se realizan estas importaciones de autobuses y camiones usados por nuestra parte sería todo muchas gracias y cedo la palabra al presidente de INA Francisco González ¿qué tal? muchas gracias soy Francisco González me da mucho gusto estar con ustedes podiendo comentar esta situación en primer lugar agradecer a Guillermo a José a Virginia y a Alberto el estar compartiendo precisamente no nada más nuestro sentir sino los datos que están detrás de esta toma de decisión estamos esperando que participemos en las reglas secundarias en el reglamento que va a emitir el SAT precisamente con una serie de medidas como se comentaban de la seguridad vial de la sustentabilidad de la no contaminación de las mismas características que tiene nuestro parque vehicular cuando menos y respetar a final de cuentas que estas medidas pueden tener un impacto muy positivo en caso de que se tuviera que aplicar toda esta situación otro factor importante para la industria nacional de autopartes viene siendo la cadena de valor definitivamente en cada vehículo que está llegando dejamos de aportar nosotros como industria una pieza una parte un sistema y todo esto también implica un daño a la base laboral a todas las empresas que están buscando seguir participando en precisamente toda la integración de nuevos vehículos entonces el impacto pues también llega a la industria nacional de autopartes de distintas formas de cada una de nuestras asociaciones pero estamos todos unidos en la parte de revisión de esta situación aunque ya salió el decreto podemos seguir esperando que reglas secundarias reglamento puedan apoyar y pediría por favor a Alberto alguna especificidad en cuestión de datos muchas gracias Francisco gracias Guillermo un saludo con gusto a Pepe Virginia y a todos nuestros amigos reporteros que nos acompañan el día de hoy como bien ya lo comentó el presidente Francisco González nos encontramos muy preocupados por la publicación de este decreto para legalizar prácticamente lo ilegal cuyos efectos se habrán reflejados en el sector automotriz mexicano no solo para los que generamos empleo que a final de cuentas son empleos de los cuales dependemos las familias mexicanas sino por la por también la parte económica que nosotros generamos para nuestro propio país así como ser el patio trasero de chatarra de Estados Unidos donde los vehículos pues que circulan en pésimas las condiciones ponen en riesgo no solo a sus ocupantes sino también a quienes los rodean entonces para no ser repetitivo si estamos preocupados y esperaremos pues estas reglas que ya se comentaron muchísimas gracias